Hoy transportistas colapsaron con protestas varios puntos de la Ciudad de México. Entre sus exigencias está que se permita el aumento de la tarifa del transporte público y así se vivieron estas manifestaciones. ¿Qué queremos compañeros? ¡Polición! ¿Qué queremos? ¡Polición! Hace años que venimos diciendo que se ajuste la tarifa para hacer una tarifa técnica. No lo han aceptado. ¿Y por qué no lo han aceptado? Porque con la tarifa convencen al ciudadano de que son excelentes gobernantes. Desde las 7 de la mañana, integrantes de la organización Fuerza Amplia de Transportistas comenzaron a llegar a las cuatro entradas de la Ciudad de México. Operadores de combis, microbuses y taxis partieron de los metros Puebla, la raza General Anaya y la avenida Constituyentes. Todos rumbo al Zócalo Capitalino. Exigen un aumento de dos pesos a las tarifas del transporte. Certeza jurídica sobre la concesión. Que no se coloquen contadores para saber cuánta gente usa estos transportes ni que se cobre con tarjeta de prepago. Además de que no se instalen cámaras ni GPS a las unidades. También querían un diálogo directo con el secretario de Movilidad, Andrés Layuz. En plena hora pico, trabajadores y automovilistas tuvieron que buscar alternativas. El metro fue la más recurrente. Tuvo un aumento del 25% de usuarios. Tres horas después, alrededor de las 10 de la mañana, comenzaron a llegar los primeros contingentes al Zócalo Capitalino, donde los conductores tomaron la plancha como estacionamiento. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se concentraron 1.400 manifestantes y casi 500 vehículos. Como nadie del gobierno los atendió, los transportistas comenzaron con las amenazas. Advirtieron que de no haber una solución, irían a bloquear Paseo de la Reforma. Además de que regresarían el 17 de septiembre para protestar durante el primer informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Para que los manifestantes no cerraran la vialidad, autoridades de la Secretaría de Movilidad accedieron a hablar con los líderes de transportistas, adentro de un autobús, hasta casi la una de la tarde. Después de unos minutos, acordaron una mesa de diálogo. Se acaba ahorita de hablar y nos va a recibir ahorita ya la Secretaría de Gobierno. En este momento ya vamos a regresar con la propuesta que posiblemente en estos días nos reciba la jefa de gobierno, señores. Permiten, escuchen, escuchen, señores, señores. Señores, por favor, señores, por favor, nos va a recibir la Secretaría de Gobierno. Por favor, señores, les pido paciencia. Mientras se daba esta reunión, Claudia Sheinbaum fue tajante en su postura. Aseguró que no cederá a presiones y que no se aumentarán las tarifas. Como lo hemos dicho, ellos también tienen que hacer un esfuerzo por mejorar unidades y por lo pronto no se está haciendo ninguna cuestión para elevar la tarifa. Por lo pronto se queda igual. Esta es una apuesta conjunta entre el gobierno, los transportistas y la ciudadanía. Pero por el momento, ¿cómo aumentar tarifas en la condición en la que está en transporte? La reunión de transportistas y gobierno se prolongó por nueve horas esta noche. El secretario de la Movilidad, el Asociación de México, Andrés Layú, informó que no habrá incremento en la tarifa, tal cual como lo acaba de decir esta tarde Claudia Sheinbaum. Los transportistas estuvieron de acuerdo en que sí se instalen cámaras de vigilancia, localizadores, GPS en sus unidades. También dijeron estar dispuestos a integrarse al registro de operadores, mientras que los contadores, estos que cuenten cuántas personas van entrando a los peceros, pues bueno, no, no los convencen. El martes van a volver a reunirse. En otros temas... Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.